Es la máxima presión en la tele y en la revista Ya está el patador, los ricos y se tiene un ala Y recuerden el encuentro internacional de motos, eh Vamos, pum, pum, pum Con perros de presa, vamos de vuelta La Smith, la Bruja, de... Entrega el marrón, entrega el marrón Entrega el marrón, entregalo de una vez Brota decadente Ahí está, no puedo tirar ¡Esa! Nos vamos con esto Dale algo más Me quedaron algunas cosas de hoy viernes Si quieren... Oh, tengo una parada, tengo una bárbara Busque, busque, busque Me trotan todo... Me trotan todo decadente Me trotan todo decadente En el final de dos subo radio El cafecito, perdón Viernes también a la semana Canta Kevin Cabo Ay, cuando la conocí a Raquel Se paranteaba por arriba Déjenme recomendar Para mirarla de atrás Déjenme recomendar Me daba vuelta a toda la esquina Yo la quería empomar Pero solo no me animaba Fui hasta el café Busque a los amigos Y... La esperamos en barra Vení Raquel Vení con los muchachos Vení Raquel El Bisabona Tour El último tramo El último El último para mañana sábado Cena Show A beneficio de la Copa de Leche 2 de abril Que se sostiene con el esfuerzo Asambleístas de los hornos En el Club Alumni Mañana sábado En 148 66 y 67 Cena Show A beneficio de la Copa de Leche 2 de abril Con bandas Bailarines de árabe Reggaetón Pizza libre Y más entradas 3 de 50 pesos Vayan Volviendo a beneficio Mamá ¡Ándale mecha! Cena Show a beneficio De la Copa de Leche Mañana sábado En 148 166 y 67 Club Alumni Se robaron la motito Al boludo de Carlito Cerramos con mala fama La motito de Carlito Ahora anda en bicicleta Y se enciende la mecha De Kevin Cabo Es impresionante Vamos viendo También la revolución del fútbol En todos unos radios Pero falta un concurso Gonzalo Pes Viene la Super Transmichow Esta tarde A partir de las 18 Para Gimnasia, Defensa y Justicia Se juega en el bosque A las 21.30 Relata Barinaga Comenta Osvaldo Fanjuli Mañana a las 12 Desde las 12 La Super Transmichow Para Atlético de Rafaela Estudiantes de La Plata Relata Sergio Ravena Comenta al Profe López Desde el Monumentalito Antes era la bombonerita Ahora es el Monumentalito Mirá Están todos locos Con Rafaela ¿Qué les pasa? Así que Vamos Cerrando esto Recuerden Tenemos entradas Para regalarla Vamos a regalar Es la maldita costumbre Y viene Un viernes Bomba Bomba En los radios Con este clima Que dice el productor Meteorólogo No se pude Hay que Sol todo el fin de semana Sol todo el fin de semana Así que mañana a la noche Asado para ver El Chino Maidana ¿Sí? Nos vamos Ya viene Osvaldo Fanjuli Que la pasen bárbaro Que tengan un gran fin de semana Que disfruten la vida Y ahí Viste Cuando el conductor de radio Se pone Medio Medio místico Medio líder espiritual Y empieza a hacer Recomendaciones De cómo hay que vivir Déjense de joder Que cada uno viva Como se le canta Listo Chau Nos vemos el lunes A las 8 de la mañana En el cafecito Diario de la mañana Chau Para darle me to Para darle me to Cuíd jack Ya Yo 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 Yo